Música Yo soy la belleza Soy la princesa del pueblo Yo peleé a un torero Y de su fama Me aprovecho ahora a Jesús Yo soy la campana Y en mi pierna se puede adueñar En unos meses Hasta el Humberto de su casa Vigila tu marrito Pues ya sabemos muy bien Todas lo que quiere Entérate Y a petarda Pues ya sabemos que tú tienes otro títeres ¿Otro títeres yo? ¡Ay! ¡Ay! Campanario De chiflan los millonarios Y Frank ya no está conmigo Y tú que me petarda por la tele Nunca ha visto nada más ordinario Yo que me petarda por las teles Me lo llevo, ¿vale? Como todo ¡Ay! ¡Fálvame! Andreita Comete el poño Y en estos tiempos de crisis Yo no tengo que robar No como otra Guapa Para ganar mi dinero Mientras tú vende sartenes, yo ya me he puesto a estudiar Que si tú quieres, te limpio el sarro de los dientes sin cobrar Yo no me pongo en tu mano, vete a saber lo que tú me puedes llegar Estarás acostumbrada, después de todo lo que te han hecho a ti, es el careto Ay, campanario, te chiflan los millonarios Y tú de petarda por la tele, yo nunca he visto nada más ordinario Mira, papá, te voy a corregir, yo no vendo sartenes, yo vendo la termomil Y si quieres el teléfono de mi cirujano, 3.000, 3.000, 4.500 y 9.000 Te voy a decir una cosa, elana, mira Dile a tu marito, ahora que estéis enamorados Jesús, Jesús, Jesús Que sean ahí con cuidado Con cuidado, Jesús Que vais vendiendo mentiras y como vearte vais arreglaos Jesús, les dice verdades Jesús Y bien tú sabes que puede hablar ¡Vamos! Que no hace falta Y al ver polígrafo lo lleve en la mañana Y en el amor lo que pasa Que te has quedado con un piquete de la once Por no hablar de lo de tu madre y la seguridad social Y en el arte y aquelosan Pues ese décimo lo compré yo con Jesús Salimos hasta en los diarios Si en este país ya vale todo lo que más da Bebé, o campanario